¡Qué rico poder darles la bienvenida, queridas mijas! Bienvenidas a este espacio, los mijos, los mijes, están todos invitados a disfrutar de un espacio luminoso donde vamos a aprender, vamos a intercambiar opiniones, vamos a comentar, ¿cierto?, todas las cosas que nos pasan. Todo con el objetivo de tener un bienestar, de poder vivir mejor cada etapa de la vida. Vamos a compartir datos también. Oye, en el día de hoy quiero contarles uno por qué se llama Mija, que muchos me han preguntado por redes sociales. Mija es un diminutivo, una forma cariñosa, ¿cierto?, de referirnos a un amigo. Es un dicho, digamos, que viene con nosotros desde que éramos chicos, ¿no? A ustedes les pasaba que les decía, oiga, mijita, como que los papás nos decían así, ¿cierto? Bueno, por ahí viene el Mija. Y fíjense que la libélula, que es el insecto de nuestro logotipo, es un insecto que representa la buena suerte. Es un insecto que simboliza la transformación, la madurez y profundidad para enfrentar la vida. Y ahí el nombre Mija. Vamos a comenzar de inmediato nuestro espacio. Y hoy día veíamos los matinales el super lunes, ¿cierto?, 4 de marzo. Y uno como que ve eso y ya le da ataque porque suena algo así como que se viene el mundo encima. Bueno, tú ya hiciste tu planificación anual. ¿Cómo lo vas a hacer para no colapsar de aquí a dos meses más? De ese tema muy interesante nos va a hablar Marisol Sagredo. Ella es psicóloga. También vamos a hablar sobre los espacios de la casa. Porque no les pasa que a veces ustedes en la cama comen, trabajan en el computador, duermen y hacen un montón de otras cosas más. Bueno, el arquitecto y diseñador Hugo Grisanti nos va a decir cuál es el espacio perfecto para realizar qué cosa y cómo tenerlo en armonía. Y finalmente un tema muy interesante para todas las que ya pasamos los 40. Sí, porque ¿no les ha pasado, chiquillas, mijas mías, que como que uno haga lo que haga, no baja de peso después de los 40? A uno se lo habían advertido y uno no creía. Y es más, a los 35 ya como que uno hace la dieta y no funciona. ¿Será que hay que cambiar? ¿Será que a medida que pasa el tiempo hay que comer menos? Lo vamos a hablar con la doctora Carolina Herrera, médico internista. Chiquillos, mijos, mijas, todos invitados a participar. Tenemos redes sociales, arroba mijacltvmás. Y en Twitter, hashtag mijatvmás, para que compartamos ideas y nos nutran ustedes como por ejemplo con frases que nos hacen sentido en algún minuto de la vida. Estamos esperando su opinión y yo les comparto esta para comenzar nuestra temporada, hoy día nuestro primer capítulo. Aquí está. Sentir rencor es como tomar veneno y esperar que le haga efecto a tus enemigos. Nelson Mandela. Volvemos de inmediato, no se vayan de nuestra sintonía y avísenle a todos que ya estamos al aire. Bienvenida, mija. Ya estamos de regreso, mija, nuestro primer capítulo a través de las pantallas de TV Más. Y vamos a saludar a Marisol Sagredo, ella psicóloga. Bienvenida, Marisol, a nuestro primer programa. Es un gusto. Hoy estaba conversando en los comerciales con Marisol, psicóloga. Y yo la vi y de verdad que le eché así como dije, debe tener a esta psicóloga unos 30, 28 años. Dilo tú. 40 años. 40 años. Se pasó, ¿no? Se ve muy, muy niñita. Te ves estupendo. ¿Cuántos hijos? Tres. Tres hijos. Tres hijos. Oye, Marisol, pero no vamos a hablar de verse más joven o de los hijos, sino que vamos a hablar de la planificación. Porque es un tema. Hoy día en la mañana, por ejemplo, uno pone los matinales, ¿cierto? Para informarse y ir a como, se viene el súper lunes, comienza el año. Y uno ya se aterra al escuchar eso porque se viene el colegio, se vienen las patentes, se viene todo en marzo. Todo. ¿Es beneficioso planificar y decir, quiero que este año sea de tal manera? Sí, es beneficioso hacerlo, pero de manera sana. Porque nos enseñan, sobre todo, cuando es año nuevo o en marzo, que son las 12, uno dice, ya, mi año va a ser espectacular, quiero cumplir esto, 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 esto. Pero llega el minuto y las investigaciones dicen que dura seis semanas el primer impulso. Y luego de eso se nos olvida toda nuestra planificación y nos vamos a la punta del cerro. Ya, o sea que es importante hacer una planificación, pero aterrizada quizás. Exactamente. La planificación tiene que ser realista, basada en lo concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú me decías, súper lunes, ¿en qué estás pensando cuando tú proyectas el año? Ahora, ¿qué pensar? Yo estoy pensando solo, es que solo yo quiero divertirme, pasarlo bien, vivir así como estoy aquí contigo y estoy acá en el presente, disfrutar cuando cocino. Siempre he dicho que lo más importante es armar una rutina y que lo cotidiano sea entretenido. ¿Cachai? Que mi lunes sea un lunes entretenido y que me acomode. Que el martes también, no que sea solo el sábado y el domingo los días entretenidos y el resto no. O que solo sean las vacaciones las entretenidas y el año no. Mi, por lo menos lo personal, eso es. ¿Cachai? Que cada día tenga algo entretenido. O sea, tú estás más como el carpe diem, vivir el minuto. Absolutamente. Para disfrutarlo. Pero las personas que por lo general tienen muchos problemas tienen que proyectar. Exacto. Y el punto es, en la proyección, ¿cómo me doy cuenta que yo realmente lo estoy haciendo bien? Lo primero que tenemos que hacer es decir, ok, voy a dar una imagen de futuro realista. Por ejemplo, no, voy a viajar. Me encanta, me encanta la proyección, voy a viajar. Pero, ¿tienes vacaciones? ¿Te quedan vacaciones? ¿Tienes plata para poder viajar? ¿Puedes viajar con toda la familia o vas a dejar a los niños? ¿Con quién vas a dejar a los niños? ¿En qué época lo vas a hacer? ¿Quieres viajar a un lugar caribeño y lo vas a hacer en invierno, en verano? Entonces, cuando yo tengo una motivación para el futuro, para proyectar, tiene que ser aterrizada. ¿Cómo, cuándo, dónde y cómo puedo lograr eso? Que es lo más difícil. Porque, claro, yo puedo decir, uf, quiero viajar al Caribe, pero no tengo la plata. Ya, o sea, que hay que tener, lo más importante sería tener metas realistas. Y creo yo que tiene que ver mucho también con el autoconocimiento, de saber qué es capaz de hacer uno y qué no. Porque uno puede decir, voy a estudiar medicina este año y resulta que sabe uno que no. Oye.